¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS. Hoy martes tenemos nuevos jugadores Team of the Week. En este caso tenemos a Julio Jones, número 87 overall y 2 de velocidad para todos tus jugadores Team of the Week que tengas en tu equipo. Vamos a ver las características de Julio Jones. Tiene 87 de velocidad, 71 strange, 83 agilidad, 81 elevación, 86 awareness, catch 87, yo hubiera puesto 90, 74 de acarreo, 84 jump y elusiveness 79. Y tenemos a Janoris Jenkins, no sé cómo se pronuncie, número 83, un cornerback de los New York Giants. Tiene 80 de velocidad, 38 de strange, 84 agilidad, 83 de aceleración, awareness 84, 72 está Cleo, un poquito bajo. Cobertura de hombre tiene 83, cobertura de zona 79, algo bajo también, y catch 79. Y bueno, tenemos un nuevo Gold Team of the Week que es Kyle Rudolph. Bueno, ya saben que hay que jugar live events o comprar packs. También pueden comprar los jugadores en el Store de aquí de Madden para poder juntar para un Elite. También ya pueden votar directamente de aquí. Está el link y los redirecciona a la página de la NFL, me parece, para que puedan votar por sus jugadores favoritos para el Pro Bowl. Tenemos un evento desde ayer lunes de Catering, en el cual, bueno, juegas, no gastas nada de estamina, y al contrario, obtienes 400 estamina para que sigas jugando. Y bueno, el evento de Sneakers lo juegas para obtener ítems para subir de nivel a tus jugadores. Así que, bueno, vamos a jugar los eventos del día de hoy. Y el primero es, vamos a pasar 50 yardas a Julio Jones. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Hice una atrapada sensacional este fin de semana para hacer un touchdown. Y bueno, vamos a elegir Holy Mary. ¿Dónde está Julio Jones? Está del lado derecho. Vamos a ver, Julio pasa largo. Ahí va Julio Jones. ¡Boom! Buena atrapada. Creo que, sí, lo logramos. Apenas, justo en la marca. Así que vamos a nuestro siguiente evento. Antes recogemos nuestro reward de 80. En este caso, vamos a hacer tres pases para obtener tres touchdowns y lograr este evento. Así que, bueno, vamos a probar con Double Hitch. Vamos a pasar, en este caso, yo tengo a Travis Kelsey. Y es touchdown. El primero, vamos por... No, Holy Mary. Bueno, vamos a ver si podemos conectar con Julio Jones. Pasosito. Y Julio Jones atrapa el balón y es touchdown. Perfecto. Bueno. Normalmente nunca agarra a Holy Mary para un pase de 10 yardas. Pero funcionó. Vamos de nuevo con Kelsey. Y touchdown. Listo, tenemos los tres. Estuvo fácil. Y... Bueno, ya ahorita les presumo. Ya tengo a Dwight Clark. Rápidamente les voy a presumir. Ya les había comentado que yo lo quería obtener. Y, bueno, pues ya lo obtuve. Aquí lo tengo, Dwight Clark. Falta subir un poco más de nivel para que sea más veloz. Pero la verdad es que atrapa muy bien el balón. Y por su altura he tenido menos intercepciones. Quizás falsa precisión mía. Pero realmente antes me interceptaban más los pases largos. Y, bueno, vamos a jugar el tercer evento. Que es el acostumbrado regreso en el cuarto cuarto. Vamos a ganarlo. A ganarlo. Recuerden, aquí es solo cuestión de gastar o terminarnos el tiempo. Así que vamos a elegir algunas corridas. En este caso tengo a Barry Sanders. Vamos a ver qué tal. ¡Oh, bien! ¡Qué buen quiebre! Bueno, perfecto. La verdad es que no pude obtener a Barry Sanders número 94. Ahora en el evento de Thanksgiving. Pero bueno, el 99 no es bastante decente. Tiene buenas características. Este... Sigue siendo un muy buen corredor. Así que... Bueno, espero poder llegar a... A 100 o... Siento hoy algo. Bien. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bum! Muy bien. Tenemos 14 segundos. Vamos a... Vamos a elegir un pase. Espero que no... Ahí está. Toma el tiempo. De todo modo, vamos a elegir este pase. Vamos con Kelsey. Una esquina. ¡Perfecto! Touchdown de Kelsey. Y, bueno, hemos terminado. Bueno, no. Todavía faltan 3 segundos. Entonces, hay que... Hay que terminarnos ese tiempo. Vamos a hacer aquí la conversión de 2 puntos. Con Barry Sanders. Y es bueno. Así que... Vamos a elegir kickoff left. Vamos a hacer una patada. Y vamos a terminarnos... Esos 3 segundos. Voy a recorrer un poco mis jugadores para... Listo. Se acabó. ¡Oh, no! Quedó un segundo. Una última jugada. Vamos Garrett. Vamos a tratar de hacer un sac. Estuvo muy bien cubierto. Un pase corto. 8 yardas. Y perdía. Así que... Bueno, hemos terminado... Ya los eventos de Team of the Week. Como siempre nos dan 100 puntos XP. 1,440 coins. Y, bueno, nuestro acostumbrado reward. Así que... Vamos a curarlo. Y un jugador. Y un jugador. Me parece que este... Ok, vamos a ir en el pack. Y, bueno. Tenemos aquí a Marvin Jones Jr. Receptor de los Lions. Bueno. Vamos... Los sets. Y aquí tenemos a Julio Jones. Que, bueno. Necesitamos 60 jugadores Team of the Week Gold para poder obtener a Julio Jones. Así que, a jugar. A comprar packs. O a comprar, si tienen suficientes coins. Comprar jugadores en el store de Madden Mobile. Y, muy bien. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Si les gustó, den like. Pueden suscribirse para seguir viendo videos nuevos. Y aquí los espero la próxima. Chao.